Bueno, contraste de hipótesis, hay uno que esté bonito por aquí, este, dice en una bodega utilizan una máquina que debe envasar un vino en botella con un contenido de 750 ml, ¿vale? ¿Estás escuchando de ahí? Para comprobar si esa máquina funciona correctamente se toma una muestra de 36 botellas, eso sería la N. Y se observa que el contenido medio de las mismas es de 748 ml, eso es la media de la muestra, ¿vale? Pero luego la gente se lee un montón. Y el 750 es la media que se supone, sería la media de la población supuestamente, si estuviera bien, ¿vale? O sea, tú no haces 36 botellas, tú haces 10.000 botellas, pero coges una muestra de 36, esa muestra te da 748. Entonces lo que te están preguntando es que, si la varianza es 25, la varianza es el cuadrado de la deficiencia típica, te están preguntando si podemos aceptar una hipótesis nula, que la media es de 750, ¿vale? Con un nivel de significación de 0,05. Esto coincide con un alfa del 95%. Entonces lo que yo tengo que comprobar en este tipo de ejercicio es hacer un intervalo y ver si el número que me da me entra en ese intervalo. Es decir, yo sé que tiene que ser 750, pero con este nivel de seguridad, si yo cojo una muestra de 36, de las 10.000 botellas que hago, hay un intervalo de confianza donde si está entre este y este, yo puedo aceptar que la media es 750. ¿Por qué? Porque las que he elegido precisamente da la casualidad que me han dado menos. Pero igual me podría haber dado más. Pero si se sale de ese intervalo, ya la cosa no va bien. ¿Vale? Psss, psss. ¿Y yo? ¿Y yo? Tú verás. Tú verás. Venga, ¿qué? Debo hacer el intervalo de confianza igual que lo he hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Tienes la tabla de la normal por ahí? Pues yo no. Me la voy a sacar. No. 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 Entonces, ¿el intervalo era? La media, pero la media esta, no esta. Esta es para comprobar si este número entra en el intervalo. Menos Z de alfa partido 2, que era el 95%, era 0,975, que es 1,96. 1,96 por la deviación típica partido raíz de n. Y 750 más 1,96 por 5 partido raíz de 36. Y esto da este intervalo. Da de 748,36 a 451,63. Y ahora miro, 751,63. Y ahora miro, ¿este número que tengo aquí, que es la media que me da la muestra, entra en este intervalo? No. Pues entonces digo, rechazo la hipótesis nula. La media no es 350. La media, la hipótesis alternativa, la media no es 750. ¿Qué tiene esto de importante? Que estoy engañando a la gente. No puedo poner en la etiqueta 750. Tendría que poner 748. ¿Vale? Este es el caso de cuando es una... Un contraste de hipótesis bilateral, por los dos lados, cuando tiene el igual. Pero está el otro caso, cuando no es bilateral. Cuando es unilateral. Que hay dos casos, que sea mayor o que sea menos. Por ejemplo, la hipótesis nula puede ser que la media sea mayor que 350, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en el intervalo de seguridad, yo tengo que coger de la normal... Si yo digo que es mayor que 750, tengo un intervalo un poco por debajo de 350. ¿Vale? Esta parte no me vale. Y esta parte sí me vale. Entonces, es un intervalo unilateral. Y la solución es, o la fórmula es, desde... La media menos zeta de alfa. Fíjate que tal no es zeta de alfa partido 2. ¿Por qué? Porque esto va a ser alfa. La parte que no vale y la parte que me vale va a ser uno menos alfa. Zeta de alfa por la debiación típica partido de raíz de n. Y de ahí hasta más infinito. Es decir, si yo digo que es mayor que 350, puedo aceptar que me sea 349. Pero que sea 345 ya no. Ya es muy poco. La media no va a ser mayor que 350. Y lo mismo puedo hacer al revés. Es decir, la hipótesis nula es que sea menor que 350. Entonces, yo tengo que coger un intervalo. Que me permita que si yo cojo un poquito más de 350, la media me da un poquito más, lo acepto. Pero ya 355, por ejemplo, no. Sería este trozo. Y este trozo correspondería a uno menos alfa. Y este trozo alfa. El intervalo en este caso empezaría aquí, en menos infinito. Y terminaría en mu, la media, más Zeta de alfa, no de alfa medio, por debiación típica partido de raíz de n. ¿Vale? Y lo mismo puedes pensar la proporción. La proporción tiene un intervalo de confianza. Bilateral. ¿Vale? Y dos unilaterales, que dependen ya de lo que te digan el enunciado. ¿Vale? Pero la fórmula sería la misma. P menos Zeta de alfa, por... P por Q partido de n, hasta más infinito. Lo que yo te he sacado hay de todo. Hay de media, hay de proporción. ¿Vale? Gracias. Gracias.